hola que tal amigos venidos un nuevo vídeo y en este vídeo vamos a hacer el evento de los 10 años de runescape y estamos aquí en lumbre me traigo algunos tele por alumbre tráiganse 4 aquí en la cocina le vamos a dar clic a la cocinera que se llama pati shears damos clic y le damos a la 1 reglamos a la 1 otra vez y le damos a la 2 le ponemos que sí y aquí hablamos con el cocinero también nos va a dar estas dos cosas entonces le damos un teleport vamos a la tienda aquí de box si quiere pueden caminar vamos aquí donde box y le damos tal a box damos la 1 entonces le damos a esas cosas y vemos que nos reparó la taza aquí vamos a volver con la cocinera subimos y vamos a hablar con ella le entregamos su taza y ahora vamos a la general store que está por aquí cerca vamos a hacer tele por y vamos por aquí hay en el sector de alumbre y vamos a buscar un goblin que tiene un gorrito de cocina vemos que está aquí afuera veanlo aquí entonces le damos clic hablamos con él y vemos que el goblin desaparece entonces nos vamos a alumbre otra vez tele por vamos otra vez con la cocinera que hablamos con la cocinera y el goblin ponemos que sí y pan la cocinera nos lleva un tele por asfalador aquí vamos a hablar con partipity partipity no te escondas dónde estás aquí está se le damos la 1 y bueno aquí vamos a buscar al mago que está aquí hablamos con el mago ahora hablamos otra vez con partipity ponemos la 1 ahora vamos a probar estos pasteles que están en la mesa acercamos la cámara y hay unos pasteles que vamos a checar se le damos clic damos clic al otro a este no porque este es el principal así que le damos clic al otro el que hizo king royal como una competencia de pasteles y por último a este que hizo un gnomo por lo visto y volvemos con partipity damos la 1 ponemos que sí y viene como una animación vean partipity se va a probar la parte de los partidos se va a probar los pasteles él también y vean hasta un dragón está en la puerta más fino tremenda rumba aquí hablamos otra con partipity damos la 1 y partipity nos está diciendo que ganó el goblin así que vamos a hablar con el goblin porque fue el toche que ganó así que hablamos con el goblin nos vamos otra vez con partipity damos la 1 y listo amigos terminamos el evento vean todo lo que ganamos ganamos esta capa estas cositas vean que la capa se ve bien fina ganamos el globo de los 10 años que está bien bonito también este bolsito de gnomo con este juguetico de gnomo y esta candle que parece como una espada pero es una candle y bueno amigos este es todo el vídeo dale me gusta suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo chao chao chao